Desde la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso, UNEAP, Rivas, la Huracán se hace presente en el VIII Congreso Nacional de Desarrollo Rural, en donde participaron las universidades nacionales, gobiernos locales, investigadores, pequeños y medianos productores, para compartir experiencias, avances y aportes en el sector rural de Nicaragua. Las delegaciones que nos visitan de la Asamblea Nacional, de los gobiernos regionales, de la Costa Caribe, Norte y Sur, delegaciones de las Universidades Hermanas, del Consejo Nacional de Universidades, UNAN-LEO, UNAN-Managua, Universidad Nacional de Daria, Ciudad de la Región Autónoma de la Costa Caribe, de Nicaragua, Huracán. Gracias a todos los miembros del CNU que están aquí presentes. Los congresos cada día se vuelven de alta trascendencia para transformar la realidad que vivimos. Estamos desplegando nuestra presencia en todo el territorio y entonces unos y otros nos apoyamos y nos respaldamos en el esfuerzo que hacemos por llevar una mejor educación para nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses en todo el país. Hablando de integración, ustedes como Huracán están aquí, en Rivas, compartiendo la experiencia que tienen ustedes desde las diferentes sedes que ustedes tienen, que están dentro del territorio. Estamos hablando de toda la Costa Caribe. Entonces, toda esa experiencia que ustedes tienen, la comparten con nosotros y nosotros también vamos donde ustedes a realizar diferentes acciones para que el pueblo de Nicaragua, en esa parte, en esa región, tenga un desarrollo en la parte rural. En este importante evento que se desarrolló durante dos días, se organizaron siete mesas de trabajo en diferentes temáticas de innovación, tecnología, seguridad alimentaria, perspectiva intercultural de género y emprendimiento, en donde las y los participantes compartieron propuestas de soluciones referidas a diferentes problemáticas. Por su parte, Huracán estuvo en cinco de las siete mesas, en donde se presentaron las vivencias, proyectos y experiencias que se realizan con la comunidad desde el acompañamiento comunitario intercultural. En el suelo de los laboratorios y comparar resultados actuales y anteriores al fenómeno natural. Esto fue una pequeña debilidad desde mi punto de vista, tomar en cuenta solamente los laboratorios. Necesitamos determinar lo que es el parámetro psicofímico. El octavo Congreso de Desarrollo Rural y Ambiente es un espacio donde se brinda la oportunidad para las y los docentes, estudiantes o investigadores, institutos e investigadores de la Huracán para que puedan presentar sus proyectos de investigaciones y con ello aportar a la sociedad, a la solución de problemas que van surgiendo en este medio cambiante. Entonces, de hecho, nosotros tenemos esa gran oportunidad de contribuir con instrumentos para operativizar lo que es la restauración ecológica y la protección de los recursos naturales, no solo en nuestros laboratorios naturales, sino en las áreas donde la Huracán tiene incidencia, ya sea con sus estudiantes, con sus investigadores o sus docentes. Estar en este Congreso de Desarrollo Rural, por un lado, nos permite compartir esos principios y valores desde la comunidad. La experiencia de Huracán desde los institutos y centros que hoy están participando nos va a permitir dar a conocer cómo se están haciendo las cosas, cuáles son las bondades de este modelo, pero también cuáles son los desafíos para este tipo de modelo. Y al desarrollar estas metodologías abiertas, comunitarias e interculturales, nos va a permitir diseñar propuestas más efectivas, coherentes, pero muy importantes, con pertinencia cultural. Nos da la oportunidad de poder presentar los resultados de una investigación que podría representar una oportunidad para las comunidades indígenas del Caribe Norte de Nicaragua. También nos permite a nosotros fortalecer nuestras experiencias en temas de investigación, que es verdad que debe ser nuestro fuerte como trabajadores de la Universidad Huracán. Los resultados de las investigaciones son los que nos dan como las pautas para poder nosotros también, desde la Universidad, poder acompañar, poder atender y contribuir en las comunidades donde tenemos incidencia. Si nos dimos cuenta que en 5 metros lineales es donde más produce. Yo creo que estamos haciendo un excelente trabajo con investigadores, en la parte de investigación, en la parte de docencia también. Nuevas ideas, nuevas expectativas de trabajo que nos van a llevar a hacer mejores experimentos. Uno de los trabajos que se proponía aquí en una de las mesas es que tomemos la parte agrometeorológica en todos los estudios que se van a trabajar. Y es un reto para la Universidad en mejorar esas estaciones meteorológicas que tiene, llevar más a fondo estos datos. Y también que cada uno de los docentes, experimentadores e incluso los estudiantes puedan tener acceso a estos datos para que se puedan hacer con más veracidad las investigaciones. Nuestro planteamiento, el compartir aquí en el diálogo que tuvimos en la mesa. En Huracán tenemos muchos años de estar hablando de un desarrollo con identidad y eso implica, verdad, el acercamiento, esa conexión del desarrollo con la comunidad. Y eso implica las experiencias, las vivencias que tienen las mujeres en las comunidades. Y pensamos que estos espacios son necesarios continuarlos. No podemos parar, tenemos que ver de qué manera se acerca más este vínculo de universidad-comunidad. La pesca representa un rubro importante para la economía, por lo tanto, como el IREMADES, a pesar que también trabajamos lo que tiene que ver con los sistemas productivos de agricultura, ganadería, pero también desde la parte del desarrollo, desde los hábitats y los ecosistemas marino-costeros. Eso ha sido una de las, digamos, de las puntas de lanza del IREMADES, de ir visualizando lo que se hace desde la costa caribe y lo que se hace de manera diferente a través de nuestra universidad. Compartir las acciones que se hacen desde la universidad en el contexto de la costa caribe nicaragüense, pues es una oportunidad de visibilizar los compromisos institucionales, pero también las proyecciones y fortalecer la alianza a nivel nacional en cuanto al emprendimiento y la innovación enfocado hacia la inclusión de aquellos sectores excluidos, como son las mujeres, personas con discapacidad, la comunidad LGBTI, pero también las poblaciones indígenas y afrodescendientes del Caribe nicaragüense. Algo que ha resaltado en las presentaciones que hemos hecho, nuestras comunidades y nuestros pueblos tienen sus propias cosmovisiones sobre cómo desarrollar el conocimiento y cómo aplicarse para alcanzar sus sueños. Entonces, esta propuesta de valor que tenemos como universidad comunitaria intercultural está irradiándose a las demás universidades. El hecho de que la innovación en el emprendimiento parte de esa cosmovisión de los hombres y mujeres de las diferentes etnias, y eso es algo que está dando aporte significativo a este Congreso de Desarrollo Rural, pero también con el enfoque del buen vivir, del bien común y del desarrollo con identidad. Para la representación de Huracán, esta ha sido una importante e inigualable experiencia de aprender sobre otras realidades, pero también de dar a conocer el trascendental caminar de este proyecto educativo, que fortalece el desarrollo con identidad y la autonomía de la costa caribe de Nicaragua. Para Huracán, Dara Contreras. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.